¡Vamos a comer! ¿Qué es tu cara? ¿Tu cara? Vamos a cantar otra de ellos hermanos ¿Puedo ponerle otra vez? Vamos a aprender Vamos a aprender Vamos a cantar Dale, dale Cuidado 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 Nosotros queremos cantar Dale Otra vez Cante Laura Dale, dale Lucas Comprano feliz Comprano feliz Comprano feliz 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 Pe달 Sí ���